Hoy no maldigo mi suerte, hoy no maldigo tu amor Solo maldigo tu vida porque me sobra el valor Voy a sacarme a una espina que me ha clavado tu amor Vivir contigo es inútil, tú no me supiste amar Me voy por otros senderos pa' ver si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudieras pensar Que fueras carta jugada que no se debe apostar Por eso cuando ganaste, te fuiste sin regresar Por eso ya que te marchas no pienses en regresar Ya no te sigo adorando, ya me cansé de esperar Voy a tirarme a los vicios para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudieras pensar Que fueras carta jugada que no se debe apostar Por eso cuando ganaste, te fuiste sin regresar